¡Suscríbete al canal! Un grupo de hombres armados supuestamente incendió esta madrugada las instalaciones de la empresa Resineras de Michoacán, una de las mayores fábricas del ramo en Michoacán, ubicada en Morelia. De acuerdo con versiones de uno de los vigilantes del cuerpo de bomberos y de los vecinos, los sujetos lanzaron las bombas y el fuego se propagó rápidamente debido a que el producto es altamente inflamable. El incendio ocurrió aproximadamente a las 4 horas y las llamas arrasaron con unas 80 toneladas de resina distribuidas en 200 tambos metálicos que estaban dentro del edificio de la compañía, ubicada en las calles de héroes de Noceputaro y Uranio de la colonia industrial. Los cuerpos de rescate evacuaron a las familias que viven cerca de la resinera. El combate al fuego se dificultó debido a la falta de agua por la carencia de hidrantes contra incendio en la compañía. Este hecho ocurre luego de que las últimas semanas se han registrado ataques de las delincuencias organizadas contra bodegas de las empresas sabritas y contra estaciones de gasolinera. Para Noticias Megavision informó Enrique Rangel.